Buenos días, mis amores. Vamos a iniciar con nuestra clase y el día de hoy vamos a realizar nuestro experimento de la semana, ¿sí? Para ello necesito un vasito con agua, tempera azul, un vaso transparente, un plato, ¿sí? Un platito. Necesito una vela o candela. Si vamos a utilizar candela, mis amores, debe de ser del tamaño del vasito, ¿de acuerdo? Y si van a utilizar una vela, tiene que ser también del tamaño que se pueda introducir la vela en el vaso, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero, mis amores? También vamos a utilizar fuego. Por eso debe de estar mami el día de hoy con nosotros. Hillary, ¿está bien el plato verde, Hillary? Gracias. Bueno, por ello, como les decía, mami va a estar el día de hoy realizando nuestro experimento con nosotros, ¿verdad? Porque debe de estar un adulto porque vamos a utilizar fósforo, ¿sí? Fuego, ¿de acuerdo? Y debemos de tener mucho cuidado para que no pase ningún accidente. Bueno, lo primero que vamos a hacer, mis amores, no vamos a utilizar mucha agua. Vamos a utilizar poquita. Acá está mi agua, hasta acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar un poquito de témpera azul y lo vamos a revolver. ¿Sí? Agregamos un poquito de témpera azul, que no sea mucho, un poquito, y lo revolvemos con nuestro pincel, ¿verdad? Para que nuestra agua tenga color, ¿verdad, mis amores? Muy bien, lo revolvemos bien. Listo, acá yo tengo mi agua de color azul. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos listo lo que es nuestra agüita, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos con nuestro plato, nuestra vela o candela, lo que tengan, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer, mis amores? Acá le vamos a pedir ayuda a mami. ¿Por qué? Porque en la parte de acá vamos a calentar un poquito la candela para que se pegue en el centro de nuestro plato, ¿sí? Así que le pedimos ayuda a mami, ¿de acuerdo? Porque vamos a utilizar fuego. Los que tienen solo vela, solo colocan su vela en el centro de su platito, ¿verdad? Porque la vela es un poco más grande. Muy bien. Tenemos acá listo nuestro plato con nuestra candela o vela, ¿verdad? ¿Sí? Ya está pegadita en nuestro plato. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dejar caer, mis amores, el agua de esta forma. Así. Vean. Yo le apliqué poquita agua a mi plato, ¿de acuerdo? Muy bien. Excelente. Muy bien, mis amores. Ahí van súper bien. Muy bien, mis amores. Acá ya tenemos listo todo. Ahí estamos nuestro vasito transparente. Y con la ayuda de un adulto vamos a prender la vela o candela, ¿sí? Muy bien. Acá ya tengo todo listo, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? Observen. Voy a colocar el vaso de esta forma, así. Pero espérenme un ratito porque se me apagó. Muy bien. Como les decía, mis chicos, vamos a introducir el vaso de esta forma. Y observen qué va a pasar. Se apagó y subió el agua hasta acá. Vean. Hasta acá subió el agua, mis amores, ¿sí? Acá podemos ver que subió un poquito el agua y se apagó la vela, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos con ustedes. Muy bien, mis amores. Hicieron súper bien. Observamos, mis amores, que cuando colocamos el vaso, se apagó la vela y el agua subió un poquito, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Un abrazo para todos. Excelente. Lespmé. Muy bien.